¿Qué pasa gamers? Bienvenidos, bienvenidos al directo o el vídeo cuando lo podáis ver. Estamos con el Silent Hunter, el Silent Hunter 3 y bueno, vamos a ver, voy a empezar unas misiones, bueno se ve bien, no sé si sé qué tal se escuchará y bueno, estamos, a ver cómo dejé esto, hice unos episodios de este mismo juego en la otra plataforma en YouTube que lo podéis ver, os dejaré por aquí el enlace a ver ahí, dejaré el enlace vale, pues ahí está el enlace que hay tres episodios de la primera misión que hice ahora voy a hacer la continuación no tenía pensado hacerlo en esta plataforma, este juego pero bueno, igual lo sí, lo hago, ya veremos a ver qué pasa y después como siempre lo resubo a la otra plataforma pues, bueno, pues nada, vamos a continuar con la misión será la... ahí, la segunda patrulla vamos con la misión tenemos que ir al área Alpha Mike 1-8 luego ya veré por dónde es seguro que hay que cruzar o el canal de la mancha o por ahí, vamos venga, vamos a darle al Start y bueno, este juego es una chulada porque, bueno, al ser antiguo y con los ordenadores que hay ahora más modernos pues no no consume tanto vale, ya estamos en el interior del submarino vamos a ver aquí la tripulación exacto así como había puesto en el título del strip en octubre empezamos en octubre 8 de octubre bueno, tenemos ahora la tripulación que ya ha descansado ha descansado unos días aquí me falta uno para que descanse vamos a coger este mismo lo ponemos aquí queremos casi toda la tripulación bueno, este es de máquinas que se pase aquí casi toda la tripulación necesitamos que el máximo posible que esté descansada vale, y vamos arriba al puente bueno, estamos aquí en un búnker ay, me he pasado ahora un clicado vale aquí, por aquí se sube y por aquí vale, aquí ya estamos en el puente oh, vaya, otra vez ahí si le doy con el botón secundario me voy para abajo vale, pues avante un tercio bueno, según el mapa estamos en el puerto de Kiel bien al norte de Alemania vamos a salir avante despacio vamos al puente hoy, otra vez venga, aquí vamos saliendo de este búnker que hacían estos búnkers a base de hormigón vamos, para en defensa de los ataques aéreos bueno, y como esta misión ha empezado muy a principio de lo que era la segunda guerra mundial todavía los aliados no disponen de equipo avanzado para detectar los submarinos o sea que con esto parto con esa ventaja pero a medida que vayamos pasando la cosa se va a ir complicando bueno, vamos a ir poniendo esto me gusta llevarlo así los tubos de torpedo voy a seleccionarlos todos los voy a poner en modo fast y el de popa lo mismo en modo fast que va el torpedo a 40 nudos vale, ya vamos saliendo del puerto ya podemos avanzar avante dos tercios bueno, no sé qué tal se oirá si se escucha demasiado o no se escucha el sonido ambiente vale parece que sí que se escucha vale y mientras voy a ir trazando bueno voy a hacer un trazado inicial vamos a coger el cartabor y vamos a ir saliendo de aquí vamos a ir poniendo los rumbos y pasando por aquí por aquí y por aquí vamos a ver dónde era el alfa mike 1-8 aquí vale nos pilla al norte pleno atlántico norte el trayecto más corto sería ir por cerca de las islas de escapa flow al norte de escocia me arriesgo cruzo por lo que es el canal de escapa flow no sé lo dejaré para otro día aquí es un aquí se hizo un ataque que vamos hicieron mucho daño que desde luego es es complicado porque no hay profundidad aquí y aquí hasta 18 vamos a ver las órdenes exacto alfa mike 1-8 y hay que permanecer 24 horas vale ya tenemos el rumbo establecido vamos a avante estándar y bueno voy a ir avanzando rapidito que esto vaya rápido pues si no nos vamos a pasar aquí vamos el street no me va a bastar ni dos días vale está a 115 kilómetros pero va casi al mismo rumbo que nosotros bueno vamos a ir a toda máquina a ver si nos acercamos un poquito y luego nos sumergimos a ver si escuchamos algo bueno voy a dejar un puntito para que me sirva de referencia aquí vale y un barco mercante parece un reporte a ver si es contacto ya no es un nuevo reporte vale todavía nos lleva delantera vamos a seguir con el curso establecido vale vamos a pasar a inmersión ya ya voy a carloin zero a tiefe hola hombre que tal santi que tal como estamos bien un poco mal y tu bien un poco mal porque que ha pasado vale vale vamos a ahora avante dos tercios porque no tengo internet estoy con los datos de mi mamá ah vale vale que no tienes internet vaya y está chupando del bote de tu mamá bueno tampoco gasta mucho por ver un directo pues no detecta nada todavía es que es difícil es difícil porque íbamos con desventaja porque estábamos detrás me lo quitaron ayer pero fue porque se quemó algo del internet ah vale vale un cable o algo vaya yo no escucho nada vamos a ver bueno el que está en el hidrófono no escucha nada si eso le dijeron a mi mamá bueno espero que se restablezca pronto bueno ya se ha empezado el colegio pues no se escucha nada bueno vamos a ir rumbo si claro antes ya casi voy a salir a vacaciones otra vez ah vale vale que las tenéis como partidas no no las tenéis todas juntas vale vamos a superficie como no que que tenéis vacaciones un en un mes no sé si como 15 días o esto y otros 15 en otro mes puede ser es que algo así me comentó una compañera del trabajo que es colombiana no ah vale vale bueno vamos a toda máquina bueno este juego en junio tenemos 15 días y no estoy mal y en octubre tenemos una semana ah vale 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 pero ves es lo que digo que las tenéis como partidas en junio que 15 días y en octubre una semana no las tenéis todas juntas aquí en España ponen vacaciones en junio y hasta ahora en septiembre no van a clase fíjate que verano que se pasan todo julio y agosto de vacaciones bueno a ver si los pillo o no lo pillo vale otra vez inmersión no es que dicen que como en junio hay muchos días en octubre no deben haber mucho por eso es solo una semana claro pues yo ahora estoy de vacaciones y bueno en octubre ya empiezo a trabajar otra vez bueno y esta es la vista externa vamos a ver este submarino si quieres comprar un juego pincha en este enlace http siglo dos puntos barra barra tres dobles punto instant guion gaming punto con barra interrogación de cierre signo igual gamert 3d me ayudará si a ti te saldrá más económico como haya si tienen las estaciones por eso dan tantos meses acuy solo llega invierno si no estoy mal vamos es que aparte tienen los meses de verano de vacaciones pero después viene la las dos semanitas de navidades también hacen vacaciones luego que si la semana blanca que eso en mis tiempos no estaba pero esto se ha puesto la semana blanca que no sé si es o a finales de febrero principios de marzo y luego semana santa una semana y luego ya hasta que vuelven a semana santa suele ser en abril depende de abril o a veces según como caiga a veces en marzo bueno yo creo que este barco no lo voy a pillar era era difícil de pillarlo voy a ver si si yo lo consigo escuchar es que igual lo tenemos detrás el sonido este que se escucha ahora son mis propios motores luego se corren los días en cada año porque acui solo se corre un día por cada mes luego se corren los días bueno más o menos pueden correr los días pero más o menos en los meses los meses no corren nada no escucho nada bueno superficie y nada voy a ordenar que siga el curso establecido esto lo voy a borrar ah no que esto es el lago esta ya está venga nos dirigimos al rumbo establecido y vamos a toda mañana y ver bueno y por qué te demoraste en hacer directo hace como dos meses que no hacías directo ah no yo lo expliqué lo 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 dije porque aquí como al estar en una isla en verano hace un calor insoportable la habitación donde estoy no tengo aire acondicionado solo tengo un ventilador y aún con ventilador es imposible es que me tira el aire caliente húmedo y es imposible puedo grabar porque me dura media hora yo aclimato un poquito la habitación que cojo un poquito del aire acondicionado de otra sala y aclimato un poquito de la habitación después me encierro y puedo grabar y y más o menos media horita lo que me dure la grabación pues media horita máximo una hora se puede soportar pero ya más de una hora que va que va imposible imposible y ahora ahora ya ha refrescado un poquito y bueno ya vuelvo otra vez a los directos bueno lo que decía me estoy acercando llega el verano aquí a finales de junio los meses fuertes es julio-agosto julio-agosto son los meses más fuertes y aún puede hacer algo de calor en septiembre en septiembre todavía a principios de septiembre hacían mucho calor y luego también que me ha coincido que he estado haciendo unas reformas en casa y no he podido hacer mucha cosa bueno voy a adelantarlo un poquito esto y pronto tendré que ir sumergido si quieres comprar un juego pincha en este enlace http siglo dos puntos barra barra tres dobles punto instant guion gaming punto con barra interrogación de cierre y signo igual gamert 3d me ayudará si a ti te saldrá más económico vale de noche bueno miraré de pasar y por cierto de acá se trata ese juego porque no lo había visto mira este este juego es de llevas un submarino de la segunda guerra mundial y y se trata de ir a hundir barcos cargueros y procurar que no te hundan los destructores es un poquito cambia un poquito es es un poquito viene a ser la misma temática que llevo en el canal que es simulación pero aquí se le añade que tiene es bélico y después también estrategia está muy bien y encontré que estaba de oferta en steam que estaba a 1.90 y algo y dije mira y este juego ya lo había probado y dije venga lo compro aunque tenga tenga tantos años me da lo mismo y he visto que si te había servido el volante si si el volante lo he utilizado lo utilizo bastante me cuesta un poquito configurarlo con el euro track bueno es que también euro track ahora no lo juego mucho he estado probando el fenbus a ver aquí aquí de lcs te faltan del ets y ets 2 de ats me falta el texas el texas y luego como y bueno no sé si o han sacado ya el otro el nuevo han sacado uno creo que sacaron uno otro nuevo y este tampoco lo tengo porque voy a esperar a que haga no alguna oferta este está acá yo hasta quite el ets 2 porque me aburrió y lo borré si hasta que te vuelva a dar las ganas de volver a jugarlo yo los mantengo no los he desinstalado porque a veces me hacen preguntas de algo o de track smp o no sé qué y a veces lo tengo que volver a instalarlo si lo que pasa es que está muy pesado el ets y ahora que ya vuelven han sacado la 148 y ya han anunciado la beta de la 148.5 o sea ya es que están sacando versiones cada dos por tres bueno voy a hacer un cambio de rumbo aquí me voy a poner rumbo sur y un poquito más hacia el este vale a ver no tanto no tanto un poquito más sur a ver que rumbo lleva si en mi país le subieron el precio a todos los juegos y los dlcs haya en tu país también depende yo aproveché que fue en julio a principios de julio o algo así que steam hizo una unas unas rebajas las rebajas de verano y pusieron rebajado todos los juegos todos los juegos estaban rebajados y aproveché empecé a probar juegos estuve probando juegos baratitos y tal a ver para traerlos al canal y hubo algunos que es que dije que va a este mira estuve probando el cuál cuál fue pues eso lo ponen cada mes estuve probando el ay el el airplane mechanic vamos que es de arreglar un avión pero aviones de estos de de combate un si quieres comprar un juego pincha en este enlace http siglo 2 puntos barra barra tres y us dobles punto instant y on gaming punto con barra interrogación de cierre ir signo igual gamer 3d me ayudará si a ti te saldrá más económico voy a ponerme un poquito más hacia oeste ya no sé qué le pasa con los avisos de de stream elements que sólo me sale el de instant gaming no me salen los otros voy a comprobarlo bueno no sé bueno no sé qué le pasa eso de instant gaming es seguro y se puede comprar juegos de steam si si lo puedes comprar entras en lo de steam bueno en steam no clicas en el enlace que te aparece de instant gaming y si hay algún juego que te guste que esté bien rebajado tú lo puedes vincular a tu cuenta de steam es raro y luego mi a ver ahora no sé qué pasa también con la cámara ahora ahora se mueve bueno aquí tengo varios reportes venga profundidad de periscopio vamos a ver el tiempo que hace quién es el que me dice este despejado no hay precipitaciones ligera niebla y velocidad del viento 9 metros por segundo dirección 131 vamos un poquito más hacia el oeste vale y avante dos tercios vaya ya la ha desaparecido la cámara bueno también es este juego que al ser tan antiguo no sé no va tan tan bien porque me afecta a la gráfica a la calidad del de la gráfica o la resolución de la pantalla esto es lo que afecta bueno y no detecta nada ese juego de caño es este es del año diría de 2006 mira ha vuelto a desaparecer la cámara mira lo voy a desconectar y voy a ir sin cámara porque todo el rato está así quito la cámara listo venga esto lo quito bueno no lo voy a dejar por si hago otra cosa vale pues si es antiguo este juego ya tiene sus años bueno voy a avanzar un poquito ahora contacto se nos ha pasado está a ocho kilómetros y tenemos este otro este viene hacia nosotros o bien este lo dejamos y esperamos a este has escuchado en eva en eva en eva esto que es en eva vamos rumbo oeste vale ahora voy a ir sumergido a ver si así detecta algo venga le perdonamos la vida al otro y vamos a a por el otro una página casi igual que a instant gaming sino que se puede pagar con efectivo ah vale 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 si si he visto algo pero no he visto nada para que me pueda hacer que le pueda hacer publicidad y todo eso no sé si tengo que ser afiliado en twitch a lo mejor ahora contacto me daré una marca aquí distancia tres kilómetros vale periscopio de ataque arriba pero yo me di de cuenta que se il casi igual que steam el que es el que es igual que steam en eva ahí tenemos contacto si vale lo marco vale lo marco selecciono el tubo de torpedo vamos a a la sala de de esto de hay los torpedos de ataque vale si voy rumbo norte aquí en colombia hay un youtube que promociona esa página y dice que dan el 20% de descuento en el ets y yo lo veo igual ah vale tampoco le he echado no lo he mirado mucho lo de neva lo que sí que he estado viendo es de instan gaming que te da te hace bastante descuento y lo que pasa que no todos los dlc y todos los juegos están por ejemplo de american track y de euro track no todos los dlc están se dice que no están disponibles no sé si es que tienen un cupo para vender ciertos dlc o ciertos juegos y una vez han terminado eso lo siguen teniendo publicados pero ya no lo pueden vender eso es lo que no sé se te apagó la cámara no no que está de noche ah si la cámara la cámara la he apagado me daba problemas y la he apagado oye había una tecla es que no me acuerdo si quieres comprar un juego pincha en este enlace http siglo dos puntos barra barra tres y dobles punto instant guion gaming punto con barra interrogación de cierre y signo igual gamert 3d me ayudará si a ti te saldrá más económico a ok y cuando vas a hacer un directo de microsoft flight simulator otra de flight simulator hace un montón un montón que no estoy jugando de vez en cuando le he echado una partida a prepar 3d pero flight simulator lo tengo muy abandonado pero mucho vamos a avante un tercio vamos a poner la tripulación en modo en modo ataque me parece que es un simulador muy bueno si lo que pase también consume mucho vale este barco vamos a ver que es un costal mercant aquí son 1960 toneladas ahora va a 6 nudos y el calado no sé si es esto el draft el calado 6,9 metros puede ser que sea que sea esto el calado el mastil bueno este con un torpedo nos basta con un torpedo lo hundimos distancia estamos ya cerca de los de los dos kilómetros bueno voy a acelerar un poquito porque si no esto se hará eterno distancia dos kilómetros voy a parar máquinas no 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 ahora vale es que si no me voy a acercar demasiado y tampoco me interesa vale por ahí distancia 700 metros a ver ahora tuvo uno abierto fuego ahí se ve la estela que deja el torpedo vale alcanzado enemigo unidad enemiga destruida vale pasamos al tubo dos vale todo esto ya lo puedo borrar vamos a continuar el rumbo y superficie si quieres comprar un juego pincha en este enlace http siglo dos puntos barra barra tres y dobles punto instant gaming punto con barra interrogación de cierre y signo igual gamert 3d me ayudará si a ti te saldrá más económico y periscopio abajo vale todos estos los voy a poner ahora aquí en la sala de torpedos para que vayan cargando el torpedo y de aquí también pueden venir aquí de popa no hacen falta tantos vale así cuanto más más tripulación tenga en una sala más rápido más rápido cargan en 55 5 minutos vale y este que me carguen este vale esto de aquí son torpedo extras pero están afuera y tienen tienen que es que para cargarlos para ponerlos en reserva hay que estar en superficie si no no se pueden poner aprovecho ahora que estoy en superficie y que lo pongan bueno vamos a continuar baterías recargadas se puso a llover después estaré porque se me puso mal el internet que me está compartiendo mi mamá ah vale que llueve por ahí bueno ahora es la tarde y no hemos encontrado ni aviones ni nada toquemos madera estamos cerca de la costa de escocia vale vale pues así igual llego antes y no me tiraré muchas horas con esto es que este juego tiene tiene esto que las misiones pueden ser o cortas no porque tampoco son cortas pero medianamente largas o muy largas te puedes tirar aquí un buen rato nada y ningún reporte ahí tengo otro reporte pero lo mismo entre que está a 116 kilómetros está lejos y encima estoy detrás que va ostras este si que era bueno un convoy y encima se va un convoy largo ostras tío este si que era bueno pillar un convoy de estos aquí vamos esto ya como dice el título la manada de lobos vamos a esperarlos pues nada seguir llegaré al área esta vale ya hemos llegado a ver como está esto vale completado ahora me falta que tengo que estar 24 horas en esta zona pues vamos a hacer una la misma zona esta vamos a poner aquí hacemos esto esto ahora así y así y así ala y vamos a ir sumergidos velocidad dos tercios bueno y después de todo esto vale si me ha cargado el torpedo siguiente tengo más torpedos y toda esta gente lo voy a dejar que descansen vale así y que descansen vale pues ahora iré patrullando así en inmersión unas horas por si detecto algo lo voy a dejar y y ya y 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 Batería 50% Venga, voy a salir Prefiero ir sumergido de día Por si hay aviones y todo eso Vale, a toda máquina Ahora parece que está haciendo peor tiempo todavía A ver qué tiempo hace No hay precipitaciones Fog light Un poquito más de viento Por eso hay más oleaje Dirección 65 Vale Vale, batería recargada 100% Vamos a sumergirnos otra vez Vale, a ver qué tal ahora Ya está, con todo completado La lástima es que solo he hundido un barco Bueno Bueno, no la alargaré más Lo daré por terminada Vamos a finalizamos la misión Y todo Return to base Y bueno, esta vez no he hecho mucha cosa No tengo emblemas Vamos a ver la tripulación Vamos a ver la tripulación ¿Dónde era? Este No, no, esto no era Aquí Claro, es que no he hundido tanto al barco Y no tengo mucho que hacer Vale, pues vamos a dar cualificaciones a alguno Pues lo que me interesa ahora es maquinista Vamos a este mismo Y le voy a poner El rol de maquinista Vale, lo voy a poner A ver si me deja ponerlo aquí Y si no, ya No, no me deja Ya cuando Cuando esté en otra misión Ya lo cambiaré Bueno, de puntos de renombre Tengo 1425 Y bueno Ya lo dejaría por aquí Ahora sí Ahora sí que deja Vale, ahora se ve Vale Pues lo que quería enseñaros Es Vale Este juego Está a un precio de 5 euros Bueno 4,99 Esto sin Sin rebaja Y ya veis Pues se puede hacer Hasta Hombre El El otro El que está después Es el Uboat Este Claro, es más moderno Y ya Cuesta un poquito más Este también tiene Muy buena pinta Vamos a ver el vídeo Este tiene una pinta Que vamos Que es demasiado No tiene sonido este Buah Hostia Si que tiene sonido Brutal Hombre Este Parece que ves más El exterior Puedes ver más El exterior Bueno, también El interior Pero está brutal Voy a bajar un poquito El volumen Así Brutal Brutal No hay Bien Bien Compris A continuación... ¡Los! Vamos, impresionante Impresionante Bueno, pues este Está a 28,99 Bueno, si queréis otro Otro juego Hay una oferta Que por 41,20 Pero ya tenéis dos Si este no os gusta o si es una caca Os lo tenéis que comer Es que Hay cada uno Y bueno, estuve probando uno A ver, ¿dónde estoy? Ahí Estuve probando uno Pero vamos, ese Pero nadie ha visto un juego O tan horrible ¿Cómo se llamaba? Mecánic Airplane O algo así O al revés O Airplane Mecánic O Sí Airplane A ver si me sale Airplane Airplane Aquí Está el Carmecánic Es que es muy parecido al Carmecánic Carmecánic Y el otro era Algo de O plane Igual sería plane Plane Ay, que lo he escrito mal Plane Mecánic Este, este, este Buah No había visto juego Tan malo Pero malo, malo Malísimo Vamos Lo devolví Vale que No me he costado nada Era No sé si lo compré Por un euro y algo Pero es que dije Es que Por ese euro Me compro uno Que me guste más Esto Es todo lo que haces Y es que Vamos Nada Desmontarlo ¿Qué tal? Volverla a montar Y ya está Y no sales De esta De este Escenario No tiene nada más Vamos Que juego Más horrible Vamos Es que lo devolví Enseguida Es que No No quise No quise Quedármelo Y está Por 10 euros 10 euros Vamos Lo pagué A ver Era un euro y algo Porque estaba rebajado Pero 10 No los pago Yo no los pago A este juego Así Que va Que va Que va Que juego más horrible No había visto Un juego Tan Tan malo Bueno pues Nada Lo vamos dejando Por aquí Y Y bueno Muchas gracias Para los que habéis estado Y Venga Nos vemos en otro directo Igual Posiblemente Que mañana Haga otro Ya veré De que Como Tenía pensado Este Si no me daba tiempo De De hacerlo En dos partes Pero bueno Igual Si mañana Hago otro directo Igual Hago de otro tema Igual No sé O Farming O No sé Ya veremos Lo que se me ocurra Venga Pues Muchas gracias A los que hayáis asistido A Santi Muchas gracias Por haberte pasado Por el directo Y nada Nos vemos En otro Suscríbete Activa la campanita Dale like Y comparte con tus amigos